Activista por convicción es Aarón Montaño Duarte, preocupado por el ecosistema de Hermosillo. En el 2018 decide fundar Reduce tu Huella, enfocado en la preservación del entorno, promoviendo la limpieza de la ciudad y la reforestación, así como el reciclaje de materiales para apoyar a grupos vulnerables. Nos poníamos en lugares públicos a recibir material reciclable, el cual vendíamos, y con los ingresos obtenidos comprábamos alimentos o medicamentos, dependía de lo que necesitaban esos grupos vulnerables. Asimismo, promueve la elaboración de murales con tapas de plástico donadas. Debemos de trabajar en adoptar hábitos ecoamigables para lograr tener un entorno más limpio, más sano. Recordemos que lo estamos haciendo por las nuevas generaciones, por nosotros mismos. Por su dedicación al medio ambiente, Aarón Montaño Duarte es ciudadano del año en Sonora.